Buenos días, estoy aquí en representación del director general de la Policía Nacional en cumplimiento a su memorándum de fecha 30 de septiembre que designa al general de brigada licenciado Jacinto Minaya Herrera como director regional norte en sustitución del coronel Francisco Antonio Portes Milanes para poner en posición al general Minaya. En primer lugar, quiero reconocer al coronel Portes Milanes que en el corto tiempo que ha estado aquí ha logrado mantener unos muy buenos números en cuanto al control de la criminalidad. Realmente ha hecho una gran labor que felicito. Muchas gracias. Y exhorto al general Minaya a que continúe como lo hace siempre, mejorando, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención y el servicio a la ciudadanía, de forma tal que nosotros podamos seguir de manera global consolidando ese proceso de transformación policial que pueda ser percibido por los ciudadanos. Así que, me felicito y le exhorto a seguir adelante. Con eso, se da la palabra al coronel Portes Milanes. No, 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 se entiende bien. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Como usted dijo, poco tiempo acá, pero hicimos todo lo posible para que la paz continúe en el hogar de mi casa. Excelente. El agradecimiento a la Dirección General y a la Policía Nacional. Y este es un compromiso para lograr la eficiencia, la prevención y la seguridad ciudadana. Gracias. Excelente. Queda oficialmente posicionado. Éxito. Gracias, señor. Gracias. Gracias.